Yo quiero ahora aprovechar esta parte del programa para presentarles un pedacito del sector que se llama Prado Oriental por la autopista San Isidro en Santo Domingo Este y mostrarles un proyecto de solamente cuatro apartamentos, cuatro apartamentos que se van a construir al ladito de la avenida Ecológica con unos precios excelentes. Miren el video de esos cuatro apartamentos en un solo edificio que se van a construir al lado de la avenida Ecológica, a una esquina prácticamente. Después que veamos ese video, hacemos una breve pausa y volvemos con más en País al Día. Hola mi gente, miren, yo estoy en el residencial Prado Oriental. Sin lugar a dudas, la mejor zona de aquí del área de comprendida entre las autopistas San Isidro, la avenida Ecológica en Santo Domingo Este. Y quiero mostrarles un pedacito del sector para que vean el lugar específico donde yo voy a tener solamente cuatro apartamentos en venta. Miren esta calle, miren, observen, residencias por todas partes, un edificio de apartamentos aquí. Esta zona que le estoy mostrando en Prado Oriental, Santo Domingo Este, sin lugar a duda una de las mejores o la mejor zona de todo esto por aquí para usted vivir una parte completamente residencial que está con fácil acceso por la autopista San Isidro y por la avenida Ecológica. Miren cuántos edificios hermosos ahí. Ustedes están viendo la zona, ¿verdad? Todavía hay algunos solares que están en proceso de que en un futuro se hagan edificios. Miren este residencial, miren qué belleza. Y entonces yo voy a tener en venta aquí o ya tengo en venta, mejor dicho, ya tengo en venta aquí un proyecto de solamente cuatro apartamentos, un apartamento por piso. Oigan bien, un apartamento por piso en esta esquina. Miren, ese solar que ustedes están viendo ahí, en ese lugar, aquí, vamos a construir un edificio de solamente cuatro apartamentos por piso. Oigan bien, el primer piso tendrá 99 metros de construcción con 47 metros de patio. El segundo piso tendrá 132 metros de construcción con dos parqueos. El primer piso tiene un parqueo. Segundo, tercero y cuarto piso tendrán dos parqueos. El segundo piso tendrá una terraza, oigan bien, de 83 metros de terraza en el segundo piso. Y el cuarto nivel de 132 metros de construcción y 120 metros de terraza. En ese solar, en esta magnífica zona de aquí de Santo Domingo Este, al lado de la avenida Ecológica, usted podrá tener su apartamento. Miren, ya saliendo por aquí, allí está la avenida Ecológica. Miren los vehículos ahí, ahí me voy a despedir. Con 2 mil dólares, usted puede separar su apartamento. El inicial es el 30% del valor del apartamento. Y los precios van desde 97 mil 251 dólares. Les repito, en esta zona especial de Santo Domingo Este, miren los vehículos allí de la avenida Ecológica. Ahí está la avenida Ecológica. Si a usted le interesa adquirir uno de estos solamente cuatro apartamentos, solamente cuatro apartamentos con tamaños desde 99 metros. Primer piso, 99 metros. Los otros niveles, 132 metros. El segundo nivel tiene 83 metros de terraza. Y el cuarto nivel, 132 metros de construcción. Y tiene 120 metros de terraza privada con dos parqueos. Precios desde 97 mil 251 dólares aquí en Prado Oriental, Santo Domingo Este. Separación, 2 mil dólares. Inicial, 30%. Solamente cuatro apartamentos. Llámeme ahora al 809-974-2565.